Saludes, si, saludes Estarabando Palpalaa Saludes jajajajajaja Avantes a fly, River Vamo a ver si se escucha Es que mi hueco es de culo Ayy No me puedo ver Aguantes a fly, River Eeey, yo no ya me tiempo No importa tu amigo No importa Agostín ya No se le borra ya conmigo hacer estas cosas Eh, ¿cuántos puntos pusiste? 30 más Me gustaría ganar Nada, cuando no supió No entiendes nada Me cambió a mí, yo he hecho de lado ¿Qué ha pasado? No sé si yo... No sé si yo... ¡Ay, esto es robo! ¡Hijo de puta! ¡Vamoo! No puede ser Oye, y aquí se yo que que lo blasto es lo más raro Tío, ¿lo bloques, culiable? ¿Hasta cuántos puntos pusiste, Rafa? Puede ser que 30 Ok, ya ganan va a ver i i Es como que voy a ir en cien donde voy a ir No mas de ahí No, no no Oh si? No, no, no No No, no, no Eso no es como lo que quiero ¡Uff! ¡Para acción! ¡Vamos! 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 ¡Se atacó mucho! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ey! ¡Yo creo que me meto el tren que me vino hoy! ¡Por eso quiero la carrera! scada Están mentirosos ¡La valla mía! ¡Ja! ¡Ja! ¡Adiós! 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 ¡No puede ser! ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué funcionó? ¿Tienes que venía bien? ¡Vamos! ¡Dentro de todo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Estamos! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no De una alentara Me gustó hand come Wow se está muriendo No heh Nooooo Entonces me esta como No K Esta la mierda ... ... ... que no se ven vos como juguita Uy que le entro se va a ir Uy que le entro se va a ir Uy que se va a ir Uy que se va a ir No la cante Ya se Rafa Tramposo No, 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 no. No, 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 no. La tocha de nuevo, el actor de nuevo. ¡No, no, no! No, no, no. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Mamá, 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 mamá. No, 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 no. ¿Te oído? que oye, mira donde me va a dar bien, tiempo adicional si, ay 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 Guga juega o no juega, ah si juega Guga también juega, no? vamos Guga va a estar viendo los comentadistas mamróf mamma la princesa essu mamma la 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 es que si puede v parar »la la 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 isla la 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 laa � Úlàlàlàà Úlàlàlàlà decis de parir el mundo de la puta decis de parir a la cuta da ninja de la lora VIVO PERI ¡Esto se está matando! ¡Yo estoy el mejor de la competición! ¡Estoy perdiendo! ¡Mi puta madre no puede ser! Uy, casi me pongo a la pared de esa mamita ¿Le hace más fácil? ¡Vamos Vps! ¡Vamo! ¡ beginning, Druz! No, no, no ¡no! Si, si,si... ¡Vamos agi... ¡Bien, bien! ¡Vamo! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! y así es como he ganado esto va para youtube hay que salir